El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva otorgará en su 42 edición uno de sus premios Luz al actor, director y productor Paco León. Con este galardón, el certamen pretende reconocer el trabajo de un actor que, a pesar de contar ya una considerable consolidación, tiene una gran proyección para el futuro gracias a la solidez y al éxito de sus propuestas. Según el director del festival, Manuel Asche Martín, están muy agradecidos por el hecho de que Paco León haya aceptado este premio. El director ha asegurado que el actor y director sevillano encarna a la perfección la filosofía que quieren imprimir al certamen, sustentada en los pilares de la cercanía al gran público y el rigor y la profesionalidad en los planteamientos. Paco León es actor, director, productor y guionista, intérprete polifacético formado en el Centro Andaluz de Teatro de Sevilla, que se inició alternando trabajos como bailarín en diferentes compañías de danza con obras de teatro. Sus últimos trabajos como director, Carmina Iamén y Kiki El amor se hace, le consolidan como director. Gracias. 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 Gracias.